Fico Gutiérrez se fue contra Petru por perder los Panamericanos 2027. Yo no sé eso si es odio contra las regiones. El nuevo alcalde de Medellín aseguró que intentará buscar nuevos eventos deportivos para que se realicen en la capital de Antioquia, aunque aseguró que será difícil por la poca credibilidad con la que queda el país. En medio del inicio del torneo deportivo Baby Football de Medellín, el alcalde de la capital antioqueña Federico Gutiérrez expresó su pesar ante la noticia de la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos 2027 por parte de Colombia. El alcalde lamentó el esfuerzo de tantos años para que Medellín fuera sede de estos Juegos, indicando que se nos fue, se nos espumó por la desidia o por la ineficiencia. Asimismo, el alcalde se despachó contra el Gobierno Nacional insinuando que el presidente Gustavo Petro y su gabinete habrían dejado perder el reconocido evento deportivo como muestra de su descontento con el país. Durante tantos años, todo el esfuerzo para que Medellín fuera sede en el 2027 de estos Juegos, y que simplemente así se nos fue, se nos espumó por la desidia o por la ineficiencia. Yo no sé eso que más se le puede decir, o si es odio contra las regiones, o que ya ni he podido entender qué es eso, pero es que todo el país tiene que estar muy triste. Gutiérrez extendió su solidaridad hacia los habitantes de Barranquilla cuya ciudad iba a ser la anfitriona de este importante encuentro deportivo. Me da mucha tristeza como colombiano. Además, me solidarizo con la gente de Barranquilla. Me solidarizo además con todos los deportistas porque este es un evento muy importante", agregó. El mandatario destacó la granidad de la situación para la reputación internacional de Colombia en el ámbito deportivo. Uno no se puede quedar con decir qué tristeza que se perdieron los Juegos del 2027. ¿Se imagina la credibilidad del país ante cualquier organismo internacional de deporte o de cualquier otra actividad? Colombia pierde seriedad ante estos hechos. Esto nunca había pasado", afirmó Gutiérrez. A pesar de la desilusión de perder la sede, el nuevo alcalde prometió que buscarán desde la administración distrital más competencias deportivas para Medellín y que apoyarán a otras ciudades que aspiren a hacer sedes. Esto no es con envidia, ni mirar quién le vaya mejor que a otro. Cuando otra ciudad sea sede de algo, vamos a estar desde Medellín apoyándola", subrayó. Sin embargo, el alcalde aseguró que la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos 2027 tiene consecuencias significativas para Colombia. La Organización Deportiva Panamericana retiró el privilegio a Barranquilla debido al incumplimiento de pagos, lo que afectará la visibilidad del país a nivel continental y mundial. Además, anticipó una pérdida económica por la ausencia de visitantes y turistas que suelen llegar para apoyar a las delegaciones participantes.